El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio en casos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos y robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Con mayoría calificada con 474 votos a favor, los diputados dieron «luz verde» a las reformas constituciones que amplían el catálogo para aplicar la extinción de dominio, mismo, que se turnó a los congresos locales para sus efectos constitucionales. Al presentar el dictamen, Miroslava Carrillo Martínez, señaló que, la colegisladora deja claro que al aplicar la extinción de dominio se instituye que el negocio del crimen no es opción para nadie. De igual manera, aunado a lo que el Estado puede hacerse de recursos económicos, se reduce la inseguridad y, sobre todo, se apoya a las víctimas de un delito. En ese sentido dijo que coinciden con la legisladora porque establece la facultad del Congreso para que, además de expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar, lo haga en materia de legislación sobre extinción de dominio, en los términos del artículo 22 de la Constitución, lo que también da certeza y seguridad jurídica a los actos del poder legislativo. En conclusión, agregó, se aprecian coincidencias y fortalezas en los documentos legislativos de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en el sentido de rediseñar y hacer eficaz la extinción de dominio como un procedimiento autónomo de la materia penal. Sociedad Política Política ¡Suscríbete al canal!